Hola a todos, bienvenido a nuestro Júbileo de Rock'n'Roll de la Estación de Rock'n'Roll Y aquí vamos a rock'n' ¡Maya Verónica! ¡Ay mamá mía! ¡Let's go! ¡Ay mamá mía! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Ay mamá mía! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Ay mamá mía! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Ay mamá mía! ¡Ay mamá mía! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Ya mamá mía! ¡No está en la canción! ¡Clar. Mira que estoy tan perdida Mira que me estoy gozando tu vacilón Y las veces que sigo rogando tu clima Mira que me estás robando el corazón Mira que me estás robando el corazón Get down, get down, get down, 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 down